entonces la mano como le explicaba va aquí a la 3 y a la 9 qué pasa las manos funcionan como un péndulo si tú vas con una mano puesta sola así la mano sola pesa al momento tú vas en la carretera y la mano te va a pesar y si te pesa tú vas a echar el carro para allá si tú llevas las dos manos puestas y las dos manos en contrapeso una con la otra y hoy estamos en un episodio más de driver show y hoy estamos en el segmento top driver con nuestro hermano juanchi almonte quien nos va a hablar sobre técnicas de conducción deportiva y además de sus técnicas de conducción segura muy importante tengo que mencionarles que este segmento va a ir paso a paso desarrollando desde el principio que tuvimos en el episodio pasado el primer capítulo en el cual empezamos a hablar a educar a la gente cómo se maneja correctamente y un país que es referencia en conducción a nivel internacional entonces hoy tenemos un capítulo nuevo en el cual vamos a ir desarrollando poco a poco cómo son las conductas de manejo de cada persona y nuestro hermano juanchi almonte que es experto en eso nos va a ir explicando así que muchas gracias por la sintonía estamos por aquí como dijo fernelli buscando ser top drivers y en el capítulo pasado estuvimos hablando con relación el tema de la licencia y como como la cultura de manejo lo que tiene que ver con lo que son las leyes de tránsito y en realidad lo que es aprender a manejar y ese tipo de cosas y como bien tú dijiste lo que es una referencia internacional que sería un país ya con una cultura de manejo superior pero ahora vamos vamos a montarnos adentro del carro y el que no ha visto el anterior que vaya al anterior para que tenga una idea no va a entender este capítulo exactamente la idea es que vamos a ir progresando paso a paso subiendo como si fuera subiendo una escalera nos vamos a saltar la idea es un top driver exactamente la idea es un top driver y para eso debemos ir paso a paso aprendiendo me formo una escuela no pasamos del curso 1 al 5 sino vamos al 2 al 3 y demás entonces qué pasa vamos desde afuera del carro ahora a lo básico de adentro del carro entonces como tú te sientas empezando por ahí es lo más sencillo es como como tú te pones los zapatos tú te lo tienes que poner de una manera y te lo amarra entonces como vamos a montar bicicleta como empezamos a dar pedales cuando te sientas en el carro que es lo primero es tu primer contacto de tu con el carro hay muchísimas cosas importantes y que me dan mucha risa sentado así la gente más sentada no sé qué y no ha ganado las mujeres también hay de todo hay de todo porque eso que tú dices eso tan cerca del guía yo te voy a explicar ahora mismo pero la verdad es la postura completa de cómo vamos a estar sentados hay gente que mejor ponerle una cama en vez de un asiento porque acotado exactamente yo voy a explicar exactamente cómo funciona eso y el por qué juanchi espérate mira este capítulo yo se lo voy a poner a mi querida esposa para que lo vea porque ella agarra el guía con una sola mano y bueno yo no está por aquí pero la agarra así o sea cuál es el movimiento tú vas a tener una hija así que tienes que aprender a manejarla entonces explícanos así mismo es bueno vamos a empezar con la postura completa de sentarnos cómo nos sentamos la idea es sentarnos lo voy a poner aquí de lado para que se pueda ver con la espalda a ti que te encanta andar de lado exactamente imagínense el mejor ejemplo es una silla de niño un car seat esa es la postura correcta es decir estamos hablando tú has visto la butaca del carro de carrera la butaca del carro de carrera como yo voy sentado que la espalda es completamente recta con la parte del asiento un ángulo 90 grados exactamente lo más cerca de 90 grados posible puede ser que se sienta un poquito incómodo porque tú tienes la espalda pero tú le buscas un ángulo porque todo esto depende del vehículo que tú tengas montado porque hay vehículos altos y vehículos bajos hay vehículos que tienen más respaldo o no o ajuste lumbar o no entonces las personas no todos somos iguales unos son más altos otros más bajitos los brazos más largos o las piernas pero la idea la idea es que estemos bien sentados con esta posición así obviamente tratando de tener las piernas con una longitud o con una flexibilidad de una forma de que cuando tú frenes completo para que tú tengas fuerzas suficientes de parar el carro y que no te falte pedal por empujar que hayas recorrido exactamente la cosa es que si tú frenando fuerte tú todavía no llegas al fondo del freno tú estás dejando freno tú estás dejando distancia de frenar entonces tú no estás haciendo que el carro freno hay potencia que tú estás perdiendo de frenado claro y es un tema de seguridad es un tema de seguridad quiere decir que tú no le llegas suficiente a los frenos entonces qué pasa ya estamos hablando de la distancia que va desde la cadera con la cadera completamente bien pegada del asiento aquí atrás pero entonces espérate Juan porque tenemos que hacerlo entender quiere decir que si yo me estoy sentando por primera vez en un carro que no conozco la distancia que yo tengo desde el espaldar con la pierna del freno con el pie yo tengo que probar que el recorrido lo haga completo para yo saber si llego si estoy en la posición correcta por lo menos del espaldar te explico o de la parte de abajo cuando tú estás sentado tú te pegas bien de la parte de la cintura de atrás tú pisas el freno con toda la fuerza posible y el pie no puede ponerse completamente recto no puede ponerse completamente recto te explico por qué si tú en un freno de emergencia fuerte tú chocas fuerte la energía se transmite toda la coyuntura te llega hasta la cintura y te rompe la cadera es decir un tema de seguridad aparte de que si tú no sabes hasta dónde el freno da más tú echa el asiento más para adelante posible tú frenas fuerte y tú te vas a dar cuenta hasta donde ya el freno no llega más y tú tienes que tener una flexión eso es un buen dato porque yo me ajustaba siempre hasta hoy porque ya a partir de hoy lo voy a hacer correcto con el guía yo decía el guía aquí me queda cómodo tú sabes por qué empecé por la base del asiento precisamente por eso porque eso que tú ruedas después que tú haces ese ejercicio que ya te enseñé la distancia que va aquí en las piernas ahora viene la distancia de las manos con el espaldar completamente pegado estamos hablando de que los hombros peguen de atrás tú debes traje un artefacto que le va a gustar mucho especial con la espalda completamente pegada ese guía no es un guía normal es un guía de carrera un guía de carrera un guía de carrera con un quick release y de un carro duro de un carro duro ganador mira con la espalda completamente pegada si estamos ahí pegados la distancia de los brazos tú lo mides de que tu muñeca debe llegar arriba del guía así tú apoyado así va a llegar de modo que cuando la mano venga aquí las dos manos a las 3 y a las 9 esa es la idea más o menos a las 3 si esto fuera un reloj las 3 y las 9 aquí van los dedos lo aquí y voy a explicar tu tema ahorita entonces cuando tú bajas la mano desde aquí aquí ya te va a dar este ángulo que está aquí que estamos hablando alrededor de 45 grados más o menos eso tiene un porqué si tú andas con la mano completamente para atrás y el carro se te va no no solamente eso hay muchas otras cosas que ahora voy a entrar en todo eso mira cuando tú estás inclinado para atrás tu espalda no está correctamente apoyada tú no estás correctamente sentado entonces tú no puedes no puedes controlar el carro en caso de ya sea un accidente o una frenada de emergencia una pérdida de control no si tú estás evitando un accidente tú no tienes control porque para empezar tú no tienes apoyo entonces si tú tienes la mano aquí y de atrás tú no tienes cómo controlar porque tú no tienes control tú te das cuenta cómo manejan los tipos de NASCAR NASCAR tú has visto una carrera ustedes han visto una carrera de NASCAR la carrera de NASCAR primero para que no se cansen porque yo duraba en tres horas manejando manejan aquí una cosa increíble pegadito pero tienen mucho más control mucho mucho entonces eso te da control te da seguridad te da hay otra cosa tú decías ahorita la mano aquí abajo no no es así ojalá y para así peor así ya ustedes saben pero suelta esa mano exacto así así ya tú te imaginas no la verdad que pero yo me confundí no es mi esposa porque ahorita ya me mato es otra gente ya exacto entonces las manos como le explicaba van aquí a la 3 y a la 9 qué pasa las manos funcionan como un péndulo si tú vas con una mano puesta sola así la mano sola pesa al momento tú vas en la carretera y la mano te va a pesar y si te pesa tú vas a echar la ropa allá si tú llevas las dos manos puestas así las dos manos hacen contrapeso una con la otra es lo mismo que si tú vas aquí arriba si tú vas aquí arriba y tú tienes que por cualquier cosa tienes que esquivar algo hacer una maniobra de esquivo el carro tú no tienes como contra ponerlo cuando el carro está aquí la mano está aquí tú no tienes fuerza para poner la ropa al otro lado se te va a ir por un sinnúmero de cosas no solamente eso las que tú te explicaste yo cuando vi tú sabes su súper técnica de acrobata yo le dije eso no puede ser y ella me dice que no me llega en la mano entonces está mal sentado está mal sentado entonces señores comenzamos por cómo uno se sienta verdad para que entonces al final las manos te queden cómodas porque hay gente que como las manos le quedan incómodas siempre la subo ahí mismo iba es decir dime dime cómo te sientas y te diré cómo maneja si tú te sientas bien te digo hace muchos años me acuerdo en una de mis primeras clases yo tomé para manejar por los años por el 2000 o 99 por ahí recuerdo que me enseñaron y yo me encontraba esa postura de manejo incomodísima y me dijo el tipo el profesor así es que tú te vas a sentar siempre no importa en lo que tú te sientes así y después de eso sentarme la cabeza lo máximo que puede estar pegado para las mujeres que a veces se quieren sentar muy para arriba para ver lo máximo que puede estar cuatro dedos tú te mides del techo es una medida es importante porque los dedos tú giros de una mujer sí exacto entonces tú tienes la espalda completamente pegada los brazos van la mano van a nove a la tres con esta esto es lo que te indica la cercanía que tú tienes en el guía ya te expliqué la cercanía que tú tienes de la base del asiento con los pedales exactamente hay un sinnúmero de cosas que juegan incluso el pie izquierdo si no estamos hablando de un carro mecánico un carro automático normalmente los carros sobre todo los más modernos tienen un descansapies eso no está de lujo no está de lujo exacto tú pones el pie ahí y de ahí eso sirve un punto de apoyo para el cuerpo con ese punto de apoyo de soporte de ahí con la cadera te ayuda a apoyar la espalda y con eso tú tienes muchísimo pero muchísimo más control eso tú estás sentado viejo y tú puedes evitar cualquier cosa puedes manejar después si tú aceptas adoptas esa forma te da precisión aparte de toda la precisión que te da que precisamente es así tú manejas bien y no importa el carro que tú te montes tú desde que tú te montes instintivamente arregla el asiento a esa posición y lo haces bien tú sabes que tú diciendo eso ahora tú lo dices ahí de Shell o bueno no no pero yo que en un tiempo estaba importando vehículos japoneses tú sabes que le cambian el guía al final el descansar pies se queda del otro lado muchachos si tú te tiras una carretera en ese carro tú llegas no voy a decir cómo pero es contadísimo porque es verdad sí sí oye tú tienes el pie que tú no encuentras donde que lo vas a poner la idea la idea en realidad con todo esto es que si esa postura de manejo correcta tú la adoptas se convierte en un hábito se convierte en un hábito y te lo digo vamos a poner nosotros con los carros de carrera que tenemos el espaldar así yo me siento como un car seat de niño tú sabes que tú estás metido ahí tú no te puedes mover para ninguna parte y tú tienes una postura ortopédica ya para que esa sensación sí eso no es una postura ortopédica no es un tema de que para atrás tú sabes que toda la gente que maneja para atrás a los Fast and the Furious eso no funciona para nada eso creen que son no driver sí eso creen que son no driver no están ni cerca del top driver no es que exactamente mira ahí vengo con otros temas súper interesantes mira todo desde desde la futura que tú estás sentado la distancia que tú tienes de los pedales la mano donde va colocada la cercanía de la parte de arriba del cuerpo con esto va todo engranado porque va todo trabajando la parte del cuerpo que es que está conectado con todos los sentidos pero igualmente hay algo mucho más importante aparte de eso los únicos dos las únicas dos partes que le comunican al conductor al chofer lo que el carro está haciendo son el guía y el asiento entonces ¿qué pasa? el asiento es muy importante el guía y el asiento pero porque todo lo del carro acuérdate que el carro camina sobre goma la goma como hemos dicho anteriormente es el único elemento que conecta al carro con el asfalto ya sea la superficie que esté ya sea que esté mojado o seco o lo que fuera por eso habíamos hablado de la importancia del tema de las gomas de lo importante que es tener o de goma de muy buena calidad goma que tenga muy buen estado yo con esta gente de Falcon con todos estos años que tengo compitiendo con ellos y usando gomas de tanto de vehículos de calle que son mi vehículo de diario y el carro de carrera como he visto la evolución de diferentes gomas el agarre y demás tú vas aprendiendo la importancia que mucha gente no le da la importancia de que gomas gastadas o gomas viejas que la goma vieja todas las gomas que están viejas están tostadas cuando están tostadas no agarran cuando no agarran el carro está haciendo cosas que tú no lo estás sintiendo hay un sinnúmero de cosas que va no te comunica claro pero para nada la goma que uso del carro de carrera ahí es que voy ahí es que voy la goma que uso del carro de carrera que son una goma que tiene mucho grip tú sientes todo el tiempo lo que el carro está haciendo todo el tiempo lo que el carro está haciendo con todo que yo ando de lado haciendo drift tú estás sintiendo el carro hacia adelante lo que el carro está haciendo atrás entonces volvemos adentro del carro la única parte por la que tú sientes el carro es por el asiento los gringos le dicen bottom a la parte donde tú estás sentado que es como el transmisor o el sensor que tú tienes y el guía entonces qué pasa si tú tienes el guía mal agarrado si tú estás mal sentado tú no tienes como sentir el carro y por ende tú no vas a poder controlar el carro son unas cosas que van de la mano de la otra entonces por eso se insiste o estamos haciendo hincapié en que para tú ser un top driver tú tienes que aprender a sentarte para empezar a manejar correcto si tú no haces eso correcto es imposible que tú vas a llegar a hacer en caso de que Dios no lo quiera tú tengas que hacer una maniobra específica de peligro y un sinnúmero de cosas claro que sí pero el tema de agarrar el guía viejo que muchísima gente va aquí o va tirado para atrás eso es vital pero vital eso son temas que la gente lo usa a diario porque nos acostumbramos de diario andamos manejando lo más cómodo posible que voy para atrás el cinturón no está bien puesto y hay cosas peores la gente cree que manejar en la calle es verdad en la calle normal 50 kilómetros por hora y manejar en la carretera al doble a 150 bueno a 100 o a 120 es lo mismo ahí influye todavía muchísimo más la postura cómo agarrar el guía porque el carro reacciona diferente por la alta velocidad que va hay un sinnúmero de cosas que son muy chistosas ver la gente agarrando el guía aquí abajo como bien tú estabas diciendo o tirado para atrás recostado y tú no estás haciendo la cosa como deben de ser si empezamos por ahí que es lo que estamos haciendo luego van otras cosas que vamos a hablar de cosas chulas después de cómo tú no puedes tú no puedes hacer un cero un cero tirado para atrás me con la mano así imposible tú no vas a hacer un ocho un ocho de la clase ocho que vienen por ahí ya no van a poner más caso la gente aprende a montarse bien ahora porque ya tú le estás diciendo por donde le duele no van a poder hacer nada de eso si no se montan bien como no no solamente eso le estás dando en el pelado tú no puedes tener control de ninguna manera bueno si tú vas muy muy despacio y que a 20 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora es muy posible que sea fácil maniobrar cualquier cualquier situación pero no tiene sentido realmente para nada para nada para nada si tú no estás bien sentado bien abrochado bien ajustado tú no puedes manejar correcto eso es vital vital entonces por esas cosas lo que íbamos trayendo los temas de desde cuando para que tú tienes una idea el espaldar o el repotar cabeza no es pata allá arriba ni pata aquí abajo que te vaya a dar que tú tengas un accidente te vaya a desnocar es para que te cubra la cabeza en caso de una colisión trasera que te aguante la cabeza es decir es la postura tú no te en el carro como yo me siento la postura tuya no necesariamente la mía o no necesariamente la tuya por eso tiene ajustes para eso tiene ajustes cada quien lo ponga hay personas que quieren ver por arriba el bonete no en realidad queremos ver hacia el horizonte queremos verlo más lejos posible porque eso es lo que nos va a dar profundidad y eso es lo que nos va a decir para donde vamos no tenemos que ver 10 metros delante del carro tenemos que ver lo más lejos posible entonces mira yo te voy a decir una cosa digo tú me ibas a preguntar algo ahorita con relación al tema del guía y Fernelli y Fernelli lo que pasa es que había una moda de algunas personas jóvenes no pero ya eso lo tratamos realmente ya además Fernelli no que había un relajo porque nosotros hicimos un video enseñando las diferentes modos de manejo y tocamos el tema de que la gente manejaba acotado muchísima gente comenzó a relajar con eso y nosotros tratamos de explicarle pero ahora esa gente van a venir aquí a The Driver Show al segmento Top Driver y van a ver cómo que se hace luego vendrán cosas más interesantes obviamente hoy estamos hablando de la postura de manejo ahorita vamos a estar hablando de qué va a pasar con la física la dinámica del carro transferencia del peso qué pasa cuando tú frena qué pasa cuando tú aceleras qué pasa tú cuando el carro se va de lado qué pasa cuando hace understeer todo ese tipo de cosas pero no podemos hablar de todo eso si no hacemos esto correcto porque lo primero va por la base sí sí y esto se convierte en una costumbre lo que queremos es mejorar y cómo vamos a mejorar si hacemos estas cosas que son bien estas costumbres hacerlas bien desde inicio luego de esto vamos a ir caminando con otras cosas y yo te voy a decir la verdad es súper interesante luego de que tú lo haces bien las cosas tú vas manejando muchísimo mejor claro bueno señora aquí tenemos el segundo capítulo de Top Driver en el segmento Top Driver en The Driver Show y invitarlos a todos a que nos dejen aquí abajo cuál es la posición que ustedes usan para manejar y lo que han aprendido en el día de hoy con Juan Almonte o Juanchi Almonte en el segmento Top Driver y también además de eso invitarlos a todos a que se suscriban aquí para que se puedan enterar de todo lo que va a venir porque recuerden que es toda una serie de cómo aprender a manejar en este segmento y además invitarlos a todos a que vayan a nuestra plataforma de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify y toda la plataforma de podcast así que nos vemos en el próximo capítulo del show de los conductores de Driver Show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!